Bueno, a continuación me corresponde presentar a los intérpretes de la canción que va a dar vida al reality, a Tocando las Estrellas, que mañana a las 10 de la noche comienza en Televisión Nacional de Chile. Aquí está Andrés de León y María Jimena Pereira. No hay pruebas que pasar, estamos preparados, risa o llanto, me da igual. Acepta el desafío, nunca es tarde a aprender, a compartir el triunfo o quizás saber perder. Cuando uno se enamora sueñan todos por igual, no conseguiré, voy a luchar. Si o si, yo lucharé, si me pides una estrella, yo también te la daré. Si o si, te soñaré, con la esperanza de verte sonreír. Nada me detendrá, ni el comienzo ni el final, porque como soy apasionado voy a ganar. Acepta el desafío, nunca es tarde a aprender, a compartir el triunfo o quizás saber perder. Cuando uno se enamora sueñan todos por igual, no conseguiré, voy a luchar. Si o si, yo lucharé, si me pides una estrella, yo también te la daré. Si o si, te soñaré, con la esperanza de verte sonreír. Cuando uno se enamora sueñan todos por igual, no conseguiré, voy a luchar. Si o si, yo lucharé, si me pides una estrella, yo también te la daré. Si o si, te soñaré, con la esperanza de verte sonreír. Si o si, yo lucharé, si me pides una estrella, yo también te la daré. Si o si, te soñaré, con la esperanza de verte sonreír. Andrés de León y María Jimena Pereira, la canción oficial, la que va a dar vida a Tocando las Estrellas. Tocando las Estrellas. Lo considero una gran oportunidad, lo vuelvo a repetir, cantar con gente que canta de verdad, es un placer. Así que, bueno.